Yo sé que en el beat no me haces nada Y tu puta estrategia yo ya la tengo calada Te pones a nogar los dioses pa' que te conquistes Y luego dices una buena, disimulas la preparada Esta si está muy bien, la verdad que este te encanta Tú estás cantando los cuarenta, no me achantas Más bien, no te rentas, ser tan pagafantas Loco, suelta la libreta, que las letras no te impactan Claro que no impactan, porque las tienes tú Y todas las tendrán cuando estés en el ataúd No puedes decir que eres bueno por tener virtud Al final es la batalla, lo que falta es actitud No puedes tú ni ganarme, te vendes solamente en plata Si te ganas la lata es solo de Red Bull, no puedes ni alcanzarme Este te mata, tú crees que tú me ganas, pero te falta mucha virtud Ey, te voy a partir, tu corazón ya no va a latir por mi latitud Así que deja para mí ese canapé, llévese usted solo en mi virtud Sin gratitud son los dos malos, por eso es que ahora mismo me comen el palo Llevo viéndolos un par de años y no mejora en nada No sube en tu nivel ni con caramelo raro Es verdad que dan las gracias, pero no deje la mano puesta Que más tarde no le caerá en nada Las cosas en la mesa no están puestas a quien enseña Quien aprende la lección es quien al don nunca le contesta No es que sea un niño mayor, es que cuando se hace mayor el ataúd le hace respuesta Le hace respuesta, pero solamente es una lata, es una lacra Loco, sueno bueno, el veneno es la rata Tú ten cuidado a quien le das las gracias Que el demonio ya no tiene cuernos, tiene trajes y corbata Así que aprende el ran que te mata Seguro que satura y tu fortuna la verdad que está inerte Yo no te digo nada, no me creo que soy bueno Yo lo afirmo y firmo tu muerte Pues toma nota, primero fírmala Y luego con tu cuerpo si quieres rebota El demonio va vestido con corbata y con traje Pero ve todo juguete y hay una serpiente en su bota Si no puedes pillarlo, lo mío ya está al Asia Fácilmente ya te mando volando otra galaxia Tú eres Tommy, tú eres Jerry Lo mío es un tornado de fuego con la pluma de otro Fénix Otro Fénix creo que es muy difícil Por eso es que ahora mismo están en crisis Cojo la pista como un AK-47 en manos de un yihadista Guiado por el ISIS Toma duro, sabes que te lo digo Y al final es seguro que hoy me llevo el premio Rapeando en serio Soy estelar como una estrella Y esos dos son estelar reino Es verdad que el demonio es una corbata Pero cual la guerra americana Ten cuidado si hablas con un sicario Que el demonio también tiene pinta de colombiana Y una lengua atrás una garganta Tú quieres asesinarla solo si te dan la plata Pablo Emilio te la está herrando Y usted no se queja cuando su familia se la manda ¡Tiempo! ¡Aplausos señores! ¡Tienes molds! Buenas Ok de un lado lo que yo saben quiere subir Se la lleva Ricardo Yantana